Nosotros somos una olla común de la Comuna de San Bernardo de la Población Tejas de Chiena Norte y organizamos la celebración del Día del Niño. Estábamos en la actividad cuando Soprole se nos presentó de sorpresa. Hola. La leche de chocolate es mi favorita. ¡Esto es el mejor día del niño! Dice que este patita se llama princesa. Fue una sorpresa que llegara Soprole y de verdad que nos alegró porque los niños la pandemia lo han pasado muy mal, ya que estuvieron mucho tiempo encerrados con las cuarentenas.